Yo quise fin y había más Yo quise más, no había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a dejar ni un camino sin andar Aunque sea el fin del amor Yo he visto el fin del...